Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a ver qué son las fracciones propias, impropias e igual a la unidad. Así que, ¡vamos a ello! Vamos a empezar por las fracciones que son propias. Una fracción es propia cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Numerador más pequeño que el denominador. ¿Vale? Vamos a representarla. Tres cuartos. Ya sabemos que en las fracciones el denominador nos indica las partes en las que hay que dividir la unidad, el entero. En este caso, este cuadrado lo hemos dividido en cuatro partes. Y tenemos que coger tres. Pues cogeríamos uno, dos y tres. Entonces aquí ya tengo representado tres cuartos. Otra característica más de las fracciones propias, como podemos ver en el dibujo, es que su valor está entre cero y uno. Nunca vamos a completar la unidad completa. No, no vamos a coger la unidad completa, ¿vale? Así que valor entre cero y uno, ¿vale? Sin llegar a uno. Porque si ya cogemos el cuadrado completo, ya sería la fracción igual a la unidad. Así que si estamos entre cero y uno, tenemos además una fracción impropia. Esto se ve también, yo al realizar esta fracción como división, porque como sabemos las fracciones son divisiones, me va a dar efectivamente un valor entre cero y uno. Vamos a comprobarlo. Tres entre cuatro, vamos a realizar la división. Como este es menor que este, pongo un cero, una coma, y añado un cero aquí para seguir dividiendo. Cuatro por siete, veintiocho. A treinta dos, añado otro cero. Cuatro por cinco, veinte cero. ¿Vale? Así que tres cuartos equivale a cero coma setenta y cinco, ¿vale? Es el valor decimal de esta fracción. Como veis, efectivamente está entre cero y uno, el cero coma setenta y cinco. ¿Bien? Así que aquí, como veis, tenemos una fracción propia. Aquí también, ¿veis? Me fijo, numerador menor que el denominador, pues es propia. Y vamos a ver que efectivamente, al representarla, no cojo un rectángulo completo, en este caso que he dibujado un rectángulo, ni cojo más de uno. Cojo un sexto. Una parte de seis. ¿Vale? Así que efectivamente el valor va a estar entre cero y uno. Vamos a comprobarlo igualmente, realizando la división. Como este es menor que este, cero coma y añado un cero. Seis por una seis, a diez, cuatro, bajo otro cero. Seis por seis, treinta y seis, a cuarenta, cuatro, otro cero. Va a repetirse. Como se va a repetir, este también se va a repetir. ¿Vale? Cuando veáis que, al realizar divisiones, el decimal se va a repetir, se pone este arquito encima del número que se va a repetir, porque es un decimal periódico. Quiere decir que se va a repetir ese número hasta el infinito. ¿Vale? Pues bien, como vemos, fracciones propias, numerador menor que denominador, lo que va a decir, va a querer decir que no llegamos a coger ninguna unidad completa y el valor va a estar, por lo tanto, entre cero y uno. Las fracciones impropias son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. ¿Vale? Al contrario que las anteriores. Numerador mayor que el denominador. Vamos a ver las características de estas fracciones. Y para ello, lo mejor, siempre dibujarlas para entenderlas. ¿Vale? Siete tercios. Esto quiere decir que de un entero que tenga, en este caso vamos a dibujar rectángulos, lo tengo que dividir en tres partes. Esto, el denominador me indica en cuántas partes divido partes iguales, divido lo que tenga. Entonces tengo que dividirlo en tres partes, pero tengo que coger siete. ¿Cómo voy a coger siete si lo divido en tres? Pues para ello voy añadiendo unidades nuevas. ¿Vale? En un rectángulo no me vale. Añado otro rectángulo dividiéndolo en las mismas partes y ya veré si completo las siete. Pero es que añadiendo otro rectángulo no completo siete, porque si hago un rectángulo, tengo tres. Tengo que llegar a siete. Si hago otro rectángulo, puedo coger seis. Pero es que aquí me dice siete partes del tres que está dividido a cada rectángulo. Pues como llevo seis, ahora tengo que añadir otro rectángulo dividido en tres partes y coger una más. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo aquí? Dos unidades completas y un tercio del último rectángulo. ¿Qué es esto? Un número mixto. ¿Vale? Número mixto. Como número mixto. Están escritos de dos maneras distintas. O fracción impropia o número mixto. ¿Vale? Y otra característica. Al poderse escribir el número mixto, eso querrá decir que mínimo hay una unidad completa. ¿Vale? Por lo tanto, el valor va a ser mayor que uno. Valor mayor que uno. ¿Vale? Aquí concretamente va a ser dos con algo. ¿Vale? Si queremos saber el valor decimal, lo que hacemos es dividir. Y nos saldrá si queréis. Vamos a hacerlo para que lo comprobéis. Tres por dos, seis, siete, una. Decimal y añado un cero. Tres por tres, nueve. Como voy a bajar una y voy a seguir llevándome diez, el tres se va a repetir periódicamente. Así que sale dos con tres, 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 tres. ¿Vale? Efectivamente es dos con ese algo. ¿Vale? Que está representado como un tercio. Dos unidades completas y un tercio de la última unidad. Como veis. ¿Vale? ¿Veis? Todo tiene un sentido. Además, los dibujos nos ayudan a entender en el fondo qué hay detrás de fracción propia, impropia. ¿Vale? Vamos a representar quince cuartos en este caso. Efectivamente me fijo que el numerador es mayor que el denominador. Es impropia. ¿Vale? Si tuviera que simplemente decir que si es propia o impropia, con fijarme numerador y denominador y cuál es mayor, ya lo sé decir. Ya sé indicar que es impropia. Pero vamos a ver qué sucede gráficamente. Si yo tengo unidades completas divididas en cuatro partes, para conseguir quince partes, tengo que hacer un cuadrado dividido en cuatro partes. Pero aquí llevo cuatro. Otro completo y van ocho. Otro completo y van doce. Pero es que como quiero quince, tengo que añadir otro cuadrado más y van doce, trece, catorce y quince. ¿Vale? Entonces ya he conseguido representar quince cuartos. Lo que quiere decir en un número mixto que voy a completar tres y del cuarto voy a llevarme una, dos, tres, tres partes de cuatro que había. ¿Vale? Así que este sería el número mixto que equivale a esta fracción impropia. Ahora, el número decimal, sabemos que nos va a salir tres con algo. ¿Vale? A ver ese algo en que se traduce. Vamos a hacer la división si queréis para comprobarlo. Cuatro por tres, doce. Aquí hice tres. Bajo el cero. Cuatro por siete, veintiocho. Me digo dos, bajo el cero. Cuatro por cinco, veinte. Y ya lo tengo. ¿Vale? Tres coma setenta y cinco concretamente. ¿Vale? Otra manera de hacerlo es, yo sé que aquí ya tengo el dos. Dos es la parte entera de mi decimal. Para saber la parte decimal, realizo la división uno entre tres y me va a salir cero coma tres, 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 tres. Pues eso es lo que tengo que añadirle a dos. Dos más cero coma treinta y tres. O aquí, sé directamente. Debería saber que tres cuartos es una fracción que se suele saber cuál es el valor decimal. Cero coma setenta y cinco. Porque si tengo tres y aquí esta fracción que es cero coma setenta y cinco, el decimal es tres coma setenta y cinco. Pero vamos, como veis, esto es un mundo genial porque por diferentes caminos llegamos a un mismo sitio. ¿Vale? Así que espero que os haya ayudado ver lo representado. ¿Vale? Para entender la diferencia entre propia e impropia. ¿Vale? Y ahora vamos con aquellas que son muy sencillas que son las fracciones iguales a la unidad. Estas fracciones, ya el propio nombre lo indica, van a ser iguales a la unidad. ¿Y qué es la unidad? El uno, ¿vale? El valor de las fracciones va a ser uno. Y además, como podemos ver, eso se consigue como... Porque el numerador es igual al denominador. Quiere decir que si, como en este caso, este cuadrado yo lo divido en cuatro partes y cojo las cuatro, ¿qué estoy cogiendo? El cuadrado completo. ¿Vale? Estoy cogiendo un cuadrado. Uno. Por eso es igual a la unidad. ¿Veis? Aquí, si de seis partes que divido este rectángulo cojo seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Estoy cogiendo un rectángulo completo. ¿Vale? Y además, si hiciéramos la fracción como división, al dividir cuatro entre cuatro también me sale uno. Y dividir seis entre seis también me sale uno. ¿Vale? Así que estas son muy sencillas. Fracciones igual a la unidad son aquellas cuyo valor es uno. Porque quiere decir que cojo eso que estoy dividiendo completo. Ya sea un cuadrado, un rectángulo, un bizcocho, una pizza, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!